El ejército rojo rodea el Reichstag, su parlamento y el último reducto del Reich Fasista. Bueno muchachos, vamos a ver cómo nos van a esa misión. En las calles adyacentes hemos acabado con las vidas de los que aún nos hagan defenderlo. Vamos a tomar Berlín. Es un honor y un privilegio formar parte de esta gloriosa batalla. Cuando nuestra bandera hundee sobre la ciudad, la derrota y humillación del enemigo será incuestionable. Bueno, se fue, se fue la misión, se fue. Planqueen al edificio por otros lados. ¡Dimitri, conmigo! ¡Soy un postre, hermano! ¡Soy un postre! ¡No! ¡Tenga de esos naos lejos de mi madre, cargando! ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡¿De dónde? ¡No! ¡Muevan! ¡De dónde? ¡Está cargando! ¡De carrera! ¡No he hablado! ¡No he hablado ni ,víñate! ¡Rotas enemigas! ¡Yo me encargo! Vamos, vamos, vamos Luchamos, luchamos Aquí tienes Tío puta, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Los dos maricanos Dime pangulis nada Luchamos, luchamos Luchamos Vamos, luchamos Vamos, vamos Vamos, vamos Luchamos Elivinado! ¡V jugar fuerte! ¡Se mueven! Luchamos, avanzamos ¡Vamos, avanzamos! Se acercan tropas enemigas La vida ¡¡¡Bain! ¡¡Itcel t�она! ¡¡Y estrena!!! Luchamos, luchamos, avancemos En posición No se van a parar papi, no se van a parar mis polipefutas ¡Sigan avanzando! ¡Quítense de ahí! ¡No me haces nada! ¡A la nada! ¡Que me voy a dar una curva! ¡Más arriba de acá! ¡Vamos! 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 ¡Cargo! ¡Limpio! 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 ¿Dónde estaban besando? ¿Dónde avanzamos? ¿Por dónde? ¿Dónde meto? ¿El Chimbo por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde han Chimbo? Abajo, afuera, abajo, afuera ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Nuestros tanques deberán buscar otro camino! ¡Vamos por el camino directo! ¡Esperen mi señal! ¡Casi ha terminado! ¡Hoy! ¡Nos cobraremos nuestra gloriosa venganza! ¡Por nosotros mismos! ¡Y por la madre Rusia! ¡Vamos al frente a esta! ¡Vamos al frente a la! ¡Carga! ¡Acaben con las posiciones! ¡Los bunkers están muy fortificados! ¡Al infierno! ¡Queremos que estén huidos los 88 antes de que amasen nuestros ciudadanos! ¡No basta con matar a la rotación! ¡Hay que aniquilar el emplazamiento! ¡Por qué caras! ¡Busque una bazooka! ¡Haga lo necesario para matar al infierno a esos cabrones! ¡Aleman luz en el m Justin! ¡Jib Saudi Raleada! ¡Acervive! ¡Acerviva! ¡аниginos! ¡Preparadnos! ¡Ya lo aprendo! ¡Busque una bazooka! ¡No menos que el hombre! ¡Venga así, Dimitri! ¡Se aconchina el médico! ¿Pero qué? ¡Se van inmortando! ¡Prepárense! ¡Otro alemán muerto! ¡Otro más destruido! ¡Quedan dos! ¡Van avanzando! ¡Van avanzando! ¡Venga, venga! 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 ¡ ¡Él al paljon! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! Más movimiento de enemigo Vamos a armar exa Están contra ¡Petón! ¡Elevenía! ¡Duro, duro! ¡Era nada! ¡Nada que hay aquí! ¿Duro? ¿Parse duro? ¡Uy! ¡Quieto! Vamos a avanzar, llegamos, llegamos Pero no hay esta vuelta ¡Mamá! ¡Un calz! ¡Era nada! ¡Uy! ¡Recargando! ¡Ouchaaaaa! ¿Qué desees ha estado en temática? ¿Dónde está? ¿Nos estamos quedando? ¡Dimitri! ¡Es imparable! ¡Va por el último 88! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡¡Ahí no! ¡Va por ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver Me cargo, me cargo Me dieron, me dieron durísimo No, marica, estoy aquí Combate duro, combate duro ¿Cómo hacemos para avanzar? Están aferrados al terreno, al terreno, al terreno Duro, duro, duro ¡Cuidado! ¡Granada! 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 No sé cómo avanzar No sé cómo avanzar No sé cómo avanzar muchachos No sé qué hacer, no sé cómo va a ser Están matando a los de arriba, a los del tejado Acá hay otro Otra viola Toma, aquí van a pasarles matando a esos weones Ya me queda solo un partuchito Te veo Me ha toqueado hermano No! ¡Una granada! ¡Coventura! ¡Sombre vino! ¡Al infierno! No encuentro como pasar por allá. No sé, lo le metimos, lo le metimos, no le metimos, lo le metimos a pie. ¡Muchas luchas! ¡Listo, listo, listo! Marica, lo quemaron un poquito. ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Adentro! ¡A esto es a lo que han tenido! ¡Mátenlos a todos! En la senda hasta nuestra gloriosa victoria ha sido un viaje de sangre y brutalidad. Todo era necesario. Vamos por ellos, vamos por ellos. 30 de abril de 1945. La primera vez que Reznov habló de Dimitri, hablaba de un héroe. Alguien a quien imitar. A veces ha demostrado piedad y en otras ocasiones una brutalidad absoluta. No lo comprendo. Quizá los héroes no deben cuestionarse sus acciones. Háganse fuertes para el último esfuerzo por la victoria. Hoy aplastaremos lo que queda de su Reich fascista. ¡Volveremos a Rusia como héroes! ¡Nuestra tierra! ¡Nuestro pueblo! ¡Nuestra sangre! ¡Su madre patria necesita un último sacrificio! ¡Porra! ¡La guardia de honor de las heces! ¡Se luchará hasta el último año! ¡Aplasten los restos de resistencia y éramos de nuestra bandera! ¡Unde arranca esta victoria! ¡No podemos fallar! ¡Más hombres al frente! ¡Necesitamos más potencia de fuego! ¡Muestro empador! ¡Muerzo por orgullo! ¡Encargadnos! ¡Disparen los más de Reds! ¡Puedo verlos! ¡Ceranada, corran! ¡Aún disparan al edificio! ¡Podrían matarnos! ¡No! ¡No! ¡Juro, juro, juro! Este combate está muy intenso, intenso. ¡Ahora, salve! ¡Muy bien! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Lermanente recalcados con espacios! ¡En el centro! ¡Punto a los sacos de arena! ¡No se llama, Richard! ¿Por qué me ha plantado tanto plomo? ¿De dónde? ¡Más alemanes! ¡Punto a los sacos de arena! ¡Ese es una granada! ¡Es algo tan subscribers! ¡Vamos ya, Eliteña! Es una granada. ¡Ya vamos acá Grandおお. ¡Nos vamos acá, estamos! ¡Hacemos ya los cerdadores! ¡Mcherro bien! ¡ Ministry con una granada! "'¡Meno pero los hay ответos! Se aseguramos que esta vuelta acaba Y estoy bueno, estoy bien ¡Que vienen, se rompen! ¡Que vienen! ¡Vamos, Pegueto! ¡Pegueto en la pared! ¡Que avanzamos, que avanzamos, que avanzamos, que avanzamos! ¡Canzamos, que avanzamos! ¡Que estamos! ¡Nos han lanzado un agenerado! ¡Vive, parra! ¡Al lado del generador! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Fuera, que llene! ¡Canzamos, vamos! ¡Nos atacan! ¡Fuera, tis, Truppan! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pastea! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Quítese la boca de verga! ¡Veca el gato! ¡Muy bien! ¡Sus defensas no pueden resistir! ¡Esta es tu propiedad! ¡Más masis! ¡Allí, en el palcón! ¡Mátenlos a todos! ¡Bien! ¡Detérenlo en Colombia! ¡Listo! ¡Sue el desacupado! ¡No se creerá y centramos su propiedad! ¡No se creerá y centramos su propiedad! ¡Más mas! 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 ¡Sus médicos! ¡Pero debe pasar, hombre! ¡Más mas! ¡Pasa porque no puedo avanzar! ¡Avanzamos! 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 ¡Hospitalia! ¡Hospitalia! ¡Los están juntos, camarada! ¡Síganme ya! ¡Encranada! ¡Está bueno, está bueno que combate! ¡Las hemos hecho huir! ¡Los están juntos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, subiditamente! No estaba en ese fusil. Lo vi por acá, lo vi por acá. Lo vi, lo vi. No estoy. Al lado del águila. ¡Acaben con ellos! ¡Junto al águila! ¡Dimitri, acaben con él! ¡Usen los Panzer Treks! ¡Fermanezcan agachados! ¡Médicos! ¡Este cobertura! ¡Trupa, se le quedamos! ¡Manchemos, nos metemos, nos metemos! ¡Puedo verlos! ¡Junto a ese barrio que cae! ¡Ustedes dos, abran la puerta! ¡Ábranla! ¡Abran la puerta, abran la puerta, abran la puerta! ¡Efujen! ¡Está cogida por el otro lado! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos, todos, por las puertas! ¡Apresurémonos! ¡Se aproxima y salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es este barrio que se va a van a la puerta! ¡Vamos! 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 Gracias. Aquí está. ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que tiene el mal! ¡Ahhh! ¡Joder puta! ¡Me mató una granada! ¡Hola, Birman! ¡Por supuesto! ¡Puede verlo! ¡Puedo verlo! ¡Ahhh! ¡Que tope! ¡Me meten! ¡Es perro que duena! ¡Protéjense de que estés creando! ¡Anaz en el east! ¡Anaz en el east! Me dio ahí duro. ¡Sin duda! ¡Están contraatacando! ¡Bien! ¡Sin duda! ¡Puedes verlo! ¡Aaah! ¡Bien! ¡ mehr amando! ¡F لadúng 2023 el barco! ¡Bien! ¡Bien,iera! Pero la alta enencia es el barco, y además de podría ser pepecito. ¡Felió su. ¡Sí pues! ¡H outward?! ¡ były homenaje, remover! ¡Buenas punterías! ¡Buena puntería! Sando, avanzando. ¡Siguen moviéndose! ¡Debemos de estar cerca del tejado! ¡Hemos llegado lejos! ¡Deberíamos arrojar a esos animales al vacío! ¡Sargento! ¡Los camaradas de retaguardia están por todo el edificio! ¡Que disfruten de lo que dejamos! ¡Debemos avanzar por la historia! ¡Arriba! ¡En los balcones! ¡El sorrador del imperio patrista no se arruinó! ¡Ah, esta mierda metía un poco de granadas, hermano! ¡Deberíamos arrojar a esos animales al vacío! ¡Sargento! ¡Los camaradas de retaguardia están por todo el edificio! ¡El corazón del imperio último latino! ¡Arriba! ¡En los balcones! ¡Que disfruten de lo que dejamos! ¡Debemos avanzar por la victoria! ¿Está donde está? ¡Una a la mitralladora! ¡Listo! 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 ¡Lo va a ir recargando! ¡Para muñacos! ¡No la vamos a meter! ¡Listo! ¡Pare, pare! Listo Una granada Cerca del muro roto Una granada Me tiré Hostia Pero avancemos, avancemos Estamos moviendo que viene avanzando Necesitamos un equipo Estamos traigando Vuelve cerca del 1 de 10, camarada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que viene? ¿Cómo en este? Ese ha sido su final No cargas esto No veo, no veo ¡Muerre, Soro! ¡El médico! ¡Apaña adelante! ¡Alejense del portador de la batera! ¡Detenga la hemorragía! ¡Escucha! ¡No tienen a dónde ir! ¡Vamos! ¡Abran paso a la bandera! ¡Vamos! ¡Digo, escucha! ¡Vamos! ¡Reclamen la victoria! ¿Dónde nos votamos? ¿Por dónde nos votamos? ¿Dónde nos votamos? ¿Dónde nos votamos? ¡Torrendo! ¡Cardena! ¡Chingo, cardena! ¡Vamos! ¡Sus maniquearon ahí todos los maniquíber! ¡Puta! ¡Hago! No jodas, parce No se que hacer, no se que hacer Este loco no ordena, no comanda nada Ah, mire la bandera, ah, cariño de puta Me busco algo con Andera Ahora si Este perro, ¿por qué me deja matar así? Vale, muy violento, parce Puede conseguirlo, amigo mío Siempre sobrevive El honor, debería ser su Voy, 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 voy Más Inicio Ganamos 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 el combate, la guerra Pensé fue la bomba tropicana We are gathered here Representatives Of the major roaring powers To conclude A solemn agreement Whereby Peace may be restored It is my earnest hope And indeed the hope of all mankind That from this solemn occasion A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past A world pounded upon faith and understanding Give man and the fulfillment of his most cherished wish For freedom, torrents and justice ¿Listo? Acabó el juego, papi Simba el juego, estuvo bueno, estuvo bueno Veremos en otro Cuidado a todos los comandos Nos veremos en otro Chao 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 Chao